Soy del Madrid y del Real El equipo más grande del fútbol mundial Vamos Karim que hoy tenemos partido Por eso tenemos que estar más unidos La grada y el césped, mismo motivo Son tus colores, son mis latidos He visto ganar malheridos Sangrar al escudo que siempre he querido Tener al estadio volcado contigo Y salir adelante buscando el camino Van trece y no para, parecen Miro la frontal y el francés aparece Callando al estadio como se merece Gritando a la radio, la gente enloquece Vienen de la capital Jamás en la vida verás otra igual De aquí vas al cielo por las castellanas Mirando al estadio, el más grande brillar Soy del Madrid y del Real 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 Soy suena la vez Ponemos el alma y la grada de pie Soy suena la vez Ponemos el alma y la grada de pie El grito unido es el que se oye Entre peña que ni se conoce Nuevos lazos que genera la familia Son los que me acompañan en cada vigilia No hay mejor sonido que veros aquí conmigo Haciendo ruido Porque encima de un escenario Siento tu calor como los focos de un estadio Soy suena la vez Ponemos el alma y la grada de pie Suena la vez Ponemos el alma y la grada de pie Suena la vez Ponemos el alma y la grada de pie Se siente a la vez El público salta a la grada de pie Vamos, no tienes rival Sale con toda la fuerza a ganar Dale, tú vas contigo Con todo perdido Y cámbiate el partido al final Soy de Madrid real 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 Suena la vez Ponemos el alma y la grada de pie Suena a la vez, ponemos el alma y la grada de pie Suena a la vez, ponemos el alma y la grada de pie Se siente a la vez, el público salta a la grada de pie Real Madrid, Real Madrid, me pongo la camilla y empiezo a latir Real Madrid, Real Madrid, minuto 90 animando por ti Real Madrid Tengo la grada en el pecho y la puedo sentir Real Madrid Porque la historia no acaba y la puedo escribir Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, Real Madrid